Según el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, en la entidad el número de llamadas para denunciar violencia intrafamiliar contra las mujeres mexiquenses se ha incrementado en el último año. Lorena Cruz, titular del organismo, aseguró que este fenómeno se debe a que las víctimas de violencia cuentan con mayor información sobre qué hacer o dónde pedir ayuda, además de que el número de unidades de atención se ha incrementado de 12 a 16. Al mes ya estamos recibiendo casi 350 llamadas en donde la gente está haciendo algún tipo de denuncia. Explicó que los municipios con mayor incidencia de violencia intrafamiliar están en la zona urbana, principalmente en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tlanepantla y Toluca. Respecto a las áreas rurales, la incidencia mayor está en Tlatlaya y Jilotepec. De acuerdo a nuestra estadística estamos viendo que son mujeres entre 25 y 35 años que están como más identificadas en el problema, en donde también nosotros hemos tratado de dar más capacitación en las comunidades. La violencia contra la mujer la sigue generando principalmente la pareja o el cónyuge. De acuerdo con el número de casos, el principal tipo de violencia que se ejerce en los hogares es la física, seguida de la psicológica y la económica. Las mujeres que padecen algún caso de violencia pueden recibir ayuda marcando al teléfono 01800 1084 053. Manuel Prado, Televisa Estado de México.